...empresas es una tarea... ...la economía americana avanza... ...la proveeduría maquiladora... ...sigue siendo el gran... ...la concentración de poder de mercado... ...la transparencia gubernamental... ...continúa siendo talón de exceso mexicano... ...las leyes antilavado... Solo Negocios Radio... ...las mejores entrevistas y análisis... ...para lograr una toma de decisiones adecuada... ...contáctenos... ...correo electrónico... ...correo arroba... ...solonegocios.mx... ...página de internet... ...triple W punto... ...solonegocios.mx... ...facebook... ...triple W punto... ...facebook punto com... ...diagonal... ...solonegocios.mx... ...tweller... ...arroba... ...solonegocios... ...y recuerde... ...no es nada personal... ...son... ...solonegocios. Hola, buenas tardes... ...bienvenidos al programa... ...de Solonegocios Radio... ...mi nombre... ...es Adriana Parada... ...y los... ...con mucho gusto... ...desde Radio Mexicana... ...recuerden que también... ...nos pueden escuchar... ...a través de la fanpage... ...de Radio Mexicana... ...nuestras noticias... ...de 1300 AM... ...y en redes sociales... ...este espacio... ...es proporcionado... ...por el licenciado... ...Alejandro Sandoval... ...de Solonegocios Radio... ...a Utec Porter Flex... ...como todos los... ...jueves... ...en donde... ...pues la intención... ...es proporcionarles a ustedes... ...toda la información... ...con la que contamos... ...en nuestra ciudad... ...enfocada en lo que es... ...capacitación... ...talleres... ...conferencias... ...cursos... ...diplomados... ...etcétera... ...enfocados también... ...pues en la tecnología... ...y habilidades digitales... ...que... ...pues consideramos que... ...nuestros niños y jóvenes... ...pues... ...tienen que tener... ...pues estas herramientas... ...para poder... ...desarrollarse... ...adquirir estas habilidades... ...para que... ...en el mundo laboral... ...en el que se van a enfrentar... ...bueno, pues ya tengan... ...estas herramientas... ...verdad... ...y sean más... ...participativos... ...y también más competitivos... ...así es que... ...pues... ...esta tarde... ...pues en cabina... ...nos estará apoyando... ...nuestro compañero... ...Arturo Galarza... ...que está frente a los controles... ...y las personas... ...que pues tengan interés... ...de enviar alguna pregunta... ...a... ...a... ...a los entrevistados... ...del día de hoy... ...pues pueden comunicarse... ...al teléfono... ...en cabina... ...es el... ...656... ...613... ...1113... ...o enviar un mensaje... ...al... ...656... ...6090... ...90... ...y... ...pues el día de hoy... ...como todos los jueves... ...que estamos aquí presentándoles... ...un invitado... ...nos acompaña el día de hoy... ...el ingeniero... ...Raúl Varela Tena... ...el es el... ...el director del... ...Centro de Entrenamiento... ...de Alta Tecnología... ...Cenaltec... ...es egresado... ...de la licenciatura... ...de Ingeniería Industrial... ...de Manufactura Automatizada... ...cuenta con una maestría... ...en dirección de producción... ...y operaciones... ...tiene más de 10 años... ...de experiencia... ...en el área... ...industrial... ...y educativa... ...y pues actualmente... ...él es el... ...el responsable... ...y dirige... ...el Sen... ...Cenaltec... ...de aquí de nuestra ciudad... ...y también pues es maestro... ...de la carrera de Mecatrónica... ...en la Universidad Tecnológica... ...de Ciudad Juárez... ...y pues lo acompaña... ...Iriana Maribel Pérez González... ...ella es egresada... ...de la licenciatura... ...de sistemas computacionales... ...y administrativos... ...y actualmente... ...pasante de la licenciatura... ...de administración de empresas... ...cuenta con una experiencia... ...en el área educativa... ...como docente... ...y a partir del año 2013... ...pues labora... ...en el área de vinculación... ...del Centro de Entrenamiento... ...de Alta Tecnología... ...de Senaltec... ...aquí en Ciudad Juárez... ...bienvenidos a los dos... ...y pues muchas gracias... ...por dar este espacio... ...aquí a... ...a Solo Negocios Radio... ...y a los jueves... ...a Utec Border Flex... ...para presentar... ...verdad... ...qué es el Senaltec... ...es correcto... ...Adriana... ...un placer volverte... ...a ver... ...un saludo para todos... ...auditorios... ...todos sus seguidores... ...muy contento de... ...poder participar... ...en estos espacios... ...sobre todo que ustedes los... ...los generen... ...y pues que les pueda llegar... ...la información a... ...a todas las personas... ...no... ...sobre todo a las personas... ...interesadas... ...en este tipo de capacitaciones... ...en este tipo de... ...entrenamientos... ...así que nosotros felices... ...de poder participar el día de hoy... ...muchas gracias... ...pues ingeniero... ...si puede... ...pues mostrar al público... ...que nos escucha... ...verdad... ...qué es el Senaltec... ...a partir de cuándo... ...empezó a funcionar... ...aquí en Ciudad Juárez... ...si... ...si me permiten... ...compartirles una presentación... ...para poderles mostrar... ...más a... ...a detalle... ...todos los... ...los datos... ...claro que sí... ...muy bien... ...si me pueden confirmar... ...si ya pueden... ...si... ...aquí lo estamos viendo... ...sí... ...ok... ...como... ...bien comenta Adriana... ...pues Senaltec es el centro de entrenamiento... ...en alta tecnología... ...ya tenemos más de 20 años... ...aquí en la... ...en la ciudad... ...ahorita les platicamos un poquito más... ...porque actualmente contamos con cuatro Senaltec... ...a nivel... ...estatal... ...y... ...pues de hecho... ...ya vamos a... ...a cumplir los... ...los... ...los 21 años... ...y pues muy contentos de poder... ...participar... ...y sobre todo... ...estimular... ...no únicamente la economía... ...a nivel local... ...y a nivel estatal... ...sino también a cambiar la... ...la... ...la forma de cómo... ...trabajar... ...por... ...por medio del entrenamiento... ...y sobre todo... ...cambiar muchas... ...muchas vidas... ...en el sentido de que gracias a una capacitación... ...a... ...a tener mayores conocimientos... ...pues van aumentando también las capacidades de las personas... ...que puedan colaborar en las distintas... ...empresas... ...y de esta manera pues se pueda convertir en un mejor sustento... ...en un mejor ingreso para las... ...para las familias... ...eh... ...les comento... ...eh... ...quiénes somos... ...realmente Senaltek es parte del Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico... ...el Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico... ...cuenta actualmente con cuatro Senaltek... ...a nivel... ...estatal... ...y... ...somos un organismo público descentralizado... ...perteneciente a nivel federal... ...a la dirección general de los centros de formación para el trabajo... ...que es la DGC-FT... ...y también a la Secretaría de Educación Pública... ...y a nivel estatal... ...estamos sectorizados a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico... ...lo que es... ...sí, o sea que tenemos aportación tanto de la federación... ...como de... ...del gobierno del estado... ...un 60% de la federación... ...y un 40% por parte del gobierno del estado... ...lo que nos permite pues tener... ...costos muy accesibles para cualquier persona que desea capacitarse... ...y pues el INADED a través de sus unidades de capacitación... ...que son los Senaltek... ...ofrece... ...ofrecemos programas de capacitación... ...consultoría... ...y servicios tecnológicos... ...en áreas específicas que demanda la... ...la industria... ...y estos programas... ...pues van dirigidos a empresas e instituciones educativas... ...associaciones civiles, público en general... ...fundaciones... ...que son nuestros principales... ...nuestros principales clientes... ...igual si tienen algún comentario... ...alguna duda nos pueden... ...la pueden ir indicando sin problema... ...eh... ...bueno y... ...ya explicamos quiénes somos en Senaltek... ...pero cuál es nuestra alma... ...qué es nuestro ADN en Senaltek... ...y pues este es impulsar a mujeres y hombres... ...a mejorar su calidad de vida... ...desarrollando actividades tecnológicas... ...que contribuyen al progreso del Estado de Chihuahua... ...definitivamente nosotros a través de las capacitaciones... ...eh... ...tratamos de mejorar... ...eh... ...como bien lo dice el ADN... ...la calidad de vida... ...y elevar... ...eh... ...un poquito esa calidad de vida... ...un poquito o mucho... ...eh... ...dependiendo de... ...de aquella... ...disposición que tengan... ...eh... ...esos hombres y esas mujeres... ...eh... ...y esa voluntad... ...para salir adelante... ...y para mejorar en su vida. Sí, ¿cómo podemos aterrizar esto? De tal forma que por medio de una capacitación atinada... ...que realmente lo esté demandando la empresa... ...en cuanto a tecnología... ...eh... ...contenidos temáticos, etcétera... ...pues realmente la persona... ...que egrese de una capacitación por parte de... ...de Senaltek... ...pues realmente pueda aplicar... ...y desarrollar sus conocimientos... ...para solucionar los problemas de... ...de la empresa... ...los problemas de la industria... ...que es la más competitiva... ...y pues esto... ...se ve reflejado también... ...eh... ...a corto o a mediano plazo... ...ya que se generan mejores oportunidades... ...ya que una mejor... ...una persona mejor capacitada... ...pues tiene la... ...la oportunidad de trascender... ...o de poder... ...eh... ...participar para otros... ...eh... ...puestos... ...mejor remunerados... ...o mejor pagados. La siguiente diapositiva... ...aquí podemos... ...observar cuál es la línea del tiempo... ...eh... ...desde que surgió... ...INADED o CENALTEC... ...eh... ...eh... ...comentamos ahorita que ya tenemos más de 20... ...más de 20 años... ...el... ...de los cuatro CENALTEC... ...que existen actualmente a nivel estatal... ...el primero que... ...que surgió... ...o el par de aguas... ...es CENALTEC Juárez... ...les voy a platicar un poquito la... ...la historia sobre todo porque... ...yo creo que da... ...da la pauta para lo que realmente somos... ...ahorita y cómo se ha ido permeando en todo el Estado... ...este... ...este modo de trabajar o esta visión del... ...del INADED... ...CENALTEC Juárez surge gracias a la iniciativa... ...de la empresa Philips... ...que en su momento identificó que... ...requería a personal técnico... ...altamente calificado... ...altamente capacitado... ...y no encontró en su momento... ...un centro de capacitación... ...que le pudiera dar ese servicio a la altura... ...entonces... ...en conjunto con gobierno... ...del Estado... ...crean CENALTEC... ...en ese tiempo únicamente... ...CENALTEC... ...atendía a la empresa Philips... ...era como un centro de capacitación... ...de Philips... ...no tanto un centro de capacitación... ...para la industria local... ...la primera parte... ...de esos inicios... ...hay una convocatoria a nivel nacional... ...para la contratación de seis instructores... ...de igual forma altamente calificados... ...que tuvieran las competencias necesarias... ...para atender áreas como... ...sobre todo de metal mecánica... ...maquinado convencional... ...maquinado CNC de soldadura... ...se contratan a los seis instructores... ...y... ...se envían... ...a Holanda... ...para conocer todos los procesos de Philips... ...para capacitarse en las áreas que... ...que requerían... ...y para poder obtener una certificación internacional... ...después de eso... ...traerse todo el modelo... ...aquí a... ...a CENALTEC... ...y poder desarrollar... ...técnicos... ...como comenté ahorita... ...en el área de maquinado convencional... ...maquinado CNC... ...y soldadura... ...la empresa Philips... ...en ese tiempo... ...el... ...el periodo... ...o el... ...el lapso para capacitar a su personal... ...era de dos años... ...para que pudieran pasar por las tres especialidades... ...y... ...pues terminar con... ...con una... ...con tres competencias muy... ...muy grandes... ...muy amplias... ...algo también bien interesante... ...es que... ...que... ...en... 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 ...esa primera parte del... ...de... 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 ...los empleados... ...de Philips... ...venían a capacitarse... ...ocho horas... ...ocho horas al día... ...como si fuera una jornada laboral... ...de lunes... ...a jueves... ...y los viernes... ...eh... ...realizaban prácticas en la empresa... ...entonces... ...para... ...para nosotros es bien importante... ...porque inconscientemente... ...desde hace ya más de veinte años... ...estamos trabajando ya con una... ...modalidad dual... ...¿sí? ...trabajo... ...escuela... ...escuela industria... ...yo creo que ha sido uno de los grandes... ...aciertos y logros... ...por parte del centro... ...porque eso nos ha permitido aterrizar... ...todos nuestros entrenamientos... ...realmente a lo que demanda... ...y... ...y... ...requiere la... ...empresa... ...la empresa... ...desafortunadamente... ...Philips se tiene que... ...eh... ...retirar de la... ...de la ciudad... ...y se queda el centro... ...no únicamente con... ...con... ...con sus edificios... ...a lo mejor y con... ...y con la... ...la maquinaria... ...sino se queda con... ...todo el conocimiento de... ...de... ...de los instructores... ...y sobre todo con toda la metodología de trabajo... ...para desarrollar técnicos altamente... ...calificados... ...es cuando entra ya de lleno... ...Gobierno del Estado... ...y sobre todo la Federación... ...para... ...aprovechar ese inter... ...y ver de qué manera se puede... ...apoyar a la industria local... ...¿sí?... ...eh... ...de ahí parte... ...para que Senaltec empiece a atender... ...a las empresas... ...locales... ...y en un... ...en un tiempo más... ...más adelante... ...también empezar a atender... ...y a promover... ...a promover los entrenamientos... ...para el... ...el público en general... ...para cualquier persona que... ...que... ...que le interese... ...este tipo de... ...de cursos... ...vamos... ...ingeniero... ...vamos a un corte... ...si me permite... ...emite y regresamos... ...en un par de minutos... ...muy bien... ...regresamos... ...no se vaya... ...continúe en Radio Mexicana... ...1300 AM... ...con... ...Solo Negocios Radio... ...correo electrónico... ...correo... ...arroba... ...solonegocios.mx... ...página de internet... ...www.solonegocios.mx... ...facebook... ...www.facebook.com... ...diagonal... ...solonegocios.mx... ...twitter... ...arroba... ...solonegocios... ...son las cuatro... ...con quince minutos... ...radio mexicana... ...información contundente... ...raticida... ...gasolina... ...ácido sulfúrico... ...amoníaco... ...acetona... ...no importa que droga química te metas... ...todas están hechas con veneno... ...y de todas formas te destruyes... ...la sangre de las drogas... ...los mancha a todos... ...mejor métete esto en la cabeza... ...si te drogas... ...te dañas... ...si necesitas ayuda... ...llama a la línea de la vida... ...800-911-2000... ...para vivir feliz... ...no necesitas meterte en nada... ...el mafioso... ...el narco... ...el cocinero... ...la buchona... ...el dealer... ...la mula... ¡Lotería! ...no importa que droga química te metas... ...todas están hechas con veneno... ...y de todas formas te destruyes... ...si necesitas ayuda... ...llama a la línea de la vida... ...800-911-2000... ...para vivir feliz... ...no necesitas meterte en nada... ...es la hora de la verdad... ...la prueba reina del sabor y la salud... ...y arrancan... ...ni las trampas del chescolín detienen al elotito... ...la fresa toma la delantera con su potencia natural... ...la media naranja reparte cariñitos... ...las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos... ...sodio y azúcares que les dañan su salud... ...es un cierre trepidante... ...los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud... ...come como nosotras y ponte saludable... ...para vitamina... ...noticias... ...noticias... ...entretenimiento... ...entretenimiento... ...deportes... ...deportes... ...salud... ...cine... ...espectáculos... ...análisis político... ...y deportivo... ...todo en una sola estación... ...todo en una sola estación... ...contenidos para todos los gustos... ...radio mexicana... ...nuestras noticias... ...1300 AM... ...radio hablada... ...número uno en la frontera... ...radio mexicana... ...nuestras noticias... ...informando... ...con cuarenta mil watts de potencia... ...continuamos en Solo Negocios Radio... ...ya regresamos aquí al aire... ...con nuestros amigos de Radio Mexicana... ...nuestras noticias... ...entonces... ...bueno... ...vamos a continuar con su... ...con su presentación, ingeniero... ...muy bien... ...bueno... ...eso fue... ...al inicio del proyecto... ...en este caso... ...pues estábamos hablando exclusivamente... ...de lo que es en Altec... ...Juárez... ...como les comentaba... ...pues... ...se tiene que retirar Philips... ...y afortunadamente... ...pues... ...nos da la oportunidad... ...para poder atender... ...a la industria... ...local... ...y a la comunidad... ...afortunadamente... ...a los seis años... ...se inicia con el proyecto... ...en Senaltec Chihuahua... ...también para crear una nave industrial... ...enfocada a la capacitación... ...y con las mismas características... ...que... ...se tienen... ...o se tenían en su momento... ...en... ...en Juárez... ...aquí en Senaltec Juárez... ...y... ...eso dio la oportunidad... ...para que... ...pues arrancara... ...con... ...bastante éxito... ...también... ...Senaltec... ...en la ciudad de... ...de Chihuahua... ...luego viene en el 2015... ...la apertura de Senaltec... ...Cautemo... ...y por último... ...en el 2016... ...lo que es Senaltec... ...para... ...aquí cabe destacar algo... ...también muy importante... ...que... ...pues si tenemos el mismo ADN... ...somos los cuatro Senaltec del Estado... ...parte del INADED... ...pero cada Senaltec... ...está muy enfocado... ...a las necesidades locales... ...sobre todo de la... ...de la industria... ...es correcto... ...pues aquí como bien sabemos... ...pues... ...una de las partes más fuertes... ...es el área... ...automotriz... ...médica... ...¿sí? ...electrodomésticos... ...pero por ejemplo... ...en... ...en... ...en Senaltec... ...Cautemo que está más enfocado... ...a lo que es agroindustria... ...en Chihuahua... ...a lo que es la aeronáutica... ...entonces... ...se han ido... ...modificando un poco... ...no el ADN... ...pero sí la estructura... ...y el enfoque... ...para poder... ...realmente atender... ...las necesidades locales... ...de cada área... ...y también les comento... ...que... ...pues no nos hemos quedado ahí... ...nada más atendiendo... ...estas cuatro... ...comunidades... ...sino también... ...hemos tenido la oportunidad... ...de llevar... ...o movernos... ...a... ...a Ciudad Amada... ...a Jiménez... ...a Madera... ...a Camargo... ...capacitando también a... ...a... ...en su momento a... ...a... ...a la comunidad allá... ...en cada uno de los municipios... ...muy bien... ...continuamos... ...bueno pues... ...la misión de CEDALT... ...es apoyar la formación... ...y el desarrollo... ...de las altas capacidades laborales... ...y tecnológicas... ...de la entidad... ...a través de servicios... ...educativos flexibles... ...y pertinentes... ...acorde a las necesidades... ...de la región... ...con la finalidad de contribuir... ...al desarrollo competitivo... ...y vanguardista... ...de la industria en el Estado... ...en nuestra visión... ...pues ser un pilar fundamental... ...de la innovación... ...y el desarrollo... ...económico del Estado... ...de Chihuahua... ...líder en la detección de necesidades... ...tecnológicas... ...y facilitador de soluciones... ...a través de programas de capacitación... ...para el trabajo... ...consultoría... ...y el desarrollo tecnológico... ...todo esto es... ...se lleva a cabo... ...desde el punto de vista... ...en que estamos... ...colaborando con... ...tanto con la comunidad... ...como con las empresas... ...y al mismo tiempo con el Estado... ...y algo que destaca aquí... ...es sobre todo... ...la flexibilidad que tiene... ...el centro... ...en el sentido de que... ...somos muy dinámicos... ...para poder adaptarnos... ...realmente... ...a las necesidades de la... ...de la empresa... ...no necesariamente... ...manejamos... ...o no únicamente manejamos... ...nuestros planes de capacitación... ...y los imponemos... ...sino que... ...hacemos previamente un análisis... ...y los vamos adecuando... ...y la modalidad que trabajamos... ...sobre todo por parte de la federación... ...nos permite ser muy flexibles... ...para poder realizar cambios... ...en los contenidos... ...ya que... ...pues... ...como bien sabemos... ...en... ...por ejemplo en las universidades... ...es muy complicado... ...poder cambiar el contenido de una materia... ...o el cambiar una materia por... ...por otra... ...la mejor que ya esté más apegada... ...a lo que está demandando actualmente... ...la industria... ...entonces en esa parte... ...pues es... ...es... ...un compromiso también que tenemos... ...y parte de la misma misión... ...con la que... ...estamos trabajando... ...pues esa flexibilidad... ...para poder atender... ...realmente lo que demandan las empresas... ...nuestro objetivo... ...pues es apoyar el desarrollo... ...de las altas capacidades laborales... ...y tecnológicas... ...además de proveer del personal... ...altamente calificado... ...empresas nacionales y extranjeras... ...en los diferentes sectores... ...aquí ahorita les estoy mostrando... ...de las especialidades... ...en las cuales estamos atendiendo actualmente... ...y pongo como ejemplo... ...el área de metal mecánica... ...la automatización... ...aeronáutica... ...plásticos... ...calidad... ...diseño Capcam... ...administración... ...mecatrónica... ...entre... ...entre otros... ...y pues cabe destacar también... ...que todo... ...todos nuestros entrenamientos... ...están avalados por la... ...por la SEP... ...y que al momento de regresar a una persona... ...se le entrega una constancia de habilidades laborales... ...o un reconocimiento... ...y si no... ...eso no fuera suficiente... ...también a las empresas... ...les podemos entregar lo que es la de... ...C3 para avalar las capacitaciones... ...y que ellos puedan demostrar que... ...pues realmente tienen las competencias. ...cabe destacar que... ...senaltec imparte capacitación... ...pero a la vez... ...se ofrece servicios tecnológicos... ...y también de consultoría... ...en el área de la capacitación... ...manejamos dos modalidades... ...la cual es... ...cursos cerrados... ...cursos abiertos... ...en la modalidad de cursos cerrados... ...es cuando viene la empresa a solicitarnos... ...una capacitación para sus empleados... ...y únicamente se imparte a esos empleados... ...la capacitación... ...aquí se dice que está hecha... ...como un traje a la medida... ...ya que... ...nosotros verificamos... ...detalles... ...se analiza el enfoque... ...en cual se le va a dar... ...a la empresa... ...al producto que ellos elaboran... ...o para el enfoque que ellos hayan decidido darlo... ...y se adapta la capacitación... ...a esas necesidades de la empresa... ...en los cursos abiertos... ...pues están... ...son cursos programados... ...a través de un calendario que manejamos... ...por redes sociales... ...este... ...normalmente... ...ahí lo estamos publicando... ...y van dirigidos a individuos que... ...buscan capacitarse... ...para adquirir un puesto... ...un puesto calificado en una empresa... ...en cuanto a servicios tecnológicos... ...podemos mencionar que... ...pueden acudir aquí con nosotros... ...y se les puede hacer... ...fabricación de prototipos... ...servicios de metrología... ...a veces... ...recurren con nosotros para medición de ciertas piezas... ...tratamiento térmico de piezas... ...diseño, fabricación, reparación y mantenimiento de moldes... ...y en lo que se refiere a consultoría... ...pues en todas las áreas que... ...senaltec maneja sus áreas de especialidad... ...se puede proveer de una solución para problemas... ...ya sea... ...en esa solución de problemas... ...o para mejorar... ...las situaciones... ...la mejora continua de los clientes... ...de sus empresas... ...es un apoyo que también... ...provecen al TEC... ...junto con servicios tecnológicos y capacitación... ...de los cursos que... ...perdón... ...de los cursos que... ...que ofrecen... ...cuál es el que tiene más demanda... ...los cursos cerrados... ...o los abiertos... ...sí... ...aquí en Juárez... ...hay mayor demanda por los cursos... ...abiertos... ...donde hacemos una convocatoria... ...el interesado identifica el curso... ...el horario que... ...que más le llama la atención... ...que anda buscando... ...y viene y se inscribe directamente... ...aquí a Senaltec... ...sí... ...yo le calculo que es un 70%... ...de ese tipo de... ...o el balance que tenía... ...un 70% para... ...cursos abiertos... ...y un 30% aproximadamente... ...para los cursos cerrados... ...donde los cursos cerrados... ...como comentaba mi compañera Liliana... ...pues es un traje... ...a la medida... ...para una empresa... ...para una fundación... ...o un proyecto en especial... ...y que ese curso se puede impartir... ...ya sea en las instalaciones de Senaltec... ...o en las instalaciones de la empresa... ...los cursos abiertos... ...ya están muy... ...no están sujetos a cambio... ...ya están muy estructurados... ...el contenido... ...cuanto a los temas... ...horarios... ...y fechas de inicio y de término... ...y los cerrados no... ...nos adecuamos totalmente... ...a lo que indique... ...o lo que necesite la empresa... ...continuamos... ...bueno... ...dentro de nuestras ventajas... ...competitivas... ...pues... ...algo bien importante... ...y que da sustento... ...da un respaldo... ...a todas nuestras capacitaciones... ...es que estamos... ...más que incorporados... ...somos parte también de la... ...de la SED... ...pertenecemos a la SED... ...y... ...lo que nos permite expedir... ...un documento oficial... ...en todas nuestras... ...nuestras capacitaciones... ...otra ventaja... ...me permite... ...si me permite... ...tantito ingeniero... ...me están avisando... ...que vamos a un corte en radio... ...y regresamos... ...en un par de minutos... ...regresamos... ...no se vaya... ...continue en Radio Mexicana... ...1300 AM... ...con... ...Solo Negocios Radio... ...correo electrónico... ...correo... ...arroba... ...solonegocios.mx... ...página de internet... ...www.solonegocios.mx... ...facebook... ...www.facebook.com... ...diagonal... ...solonegocios.mx... ...twitter... ...arroba... ...solonegocios... ...son las cuatro... ...con veintiocho minutos... ...escuchas... ...XEP... ...1300 AM... ...Radio Mexicana... ...nuestras noticias... ...cuarenta mil watts de potencia... ...Radio Mexicana... ...nuestras noticias... ...una estación... ...de Radiorama... ...ya conoces la papeleta... ...para el proceso de revocación de mandato... ...sí... ...contiene estrictas medidas de seguridad... ...para proteger nuestra opinión... ...si quieres conocerla... ...entra a INE.mx... ...¿y quiénes contarán nuestras opiniones? ...nuestras vecinas y vecinos... ...elegidos por sorteo... ...y capacitados por el INE... ...quienes garantizan certeza... ...legalidad... ...y transparencia... ...el ejercicio de revocación de mandato... ...va... ...y va muy bien... ...este 10 de abril... ...toma tu decisión... ...participa... ...y celebremos nuestra democracia... ...mi INE... ...nos une... ...para estar bien por fuera... ...es importante empezar desde adentro... ...despierta tu interior... ...tiene para ti... ...los temas que te ayudarán a vivir plenamente... ...escúchanos todos los sábados... ...a las 3 de la tarde... ...a través de Radio Mexicana... ...1300 AM... ...y en transmisión simultánea por Facebook Live... ...Radio Mexicana Nuestras Noticias... ...1300 AM... ...continuamos en Solo Negocios Radio... ...ya regresamos aquí al aire... ...con nuestros amigos de Radio Mexicana... ...Nuestras Noticias... ...entonces... ...a partir de qué edad se empiezan... ...o sea... ...pueden ustedes capacitar... ...capacitar a los... ...a las personas... ...es a partir de los 16 años... ...a partir de los 16 años... ...cualquier persona se puede venir a... ...inscribir... ...y de... ...pues de preferencia que... ...cuenten ya con... ...el término de... ...de la secundaria... ...no ya... ...ya que puedan presentar un comprobante de... ...su certificado de secundaria... ...ah... ...eso es lo correcto... ...aunque realmente... ...una persona que no tiene un certificado de secundaria... ...no quiere decir que no puede inscribirse en un curso de Senaltec... ...lo que pasa que hay... ...varios cursos que demandan un poquito más de conocimiento... ...sobre todo cálculos o conocimientos matemáticos... ...por ejemplo con... ...un curso de maquinado convencional... ...la primera parte pues son matemáticas de taller... ...digonometría para poder... ...realizar... ...eh... ...las diferentes operaciones de... ...de corte... ...donde primero... ...se requiere un análisis... ...eh... ...matemático para... ...eh... ...identificar... ...de qué forma se va... ...y en qué ángulo por ejemplo se va a cortar el... ...el... ...el material... ...pero... ...eh... ...realmente... ...eh... ...pues... ...no se requiere tener ese... ...ese certificado... ...sería lo ideal... ...a lo mejor va a haber otros cursos... ...ya más especializados... ...donde no únicamente se requieran los conocimientos... ...a nivel... ...secundaria... ...sino ya a nivel preparatoria... ...y también como comentaba... ...ahorita Adriana... ...eh... ...nuestro... ...eh... ...el área donde más atendemos... ...eh... ...es para... ...sobre todo para personal... ...personal que está... ...trabajando... ...o incorporado... ...que quiere incorporarse... ...a las áreas técnicas... ...en las... ...en las empresas... ...a lo mejor un... ...un operador... ...que está... ...luchando... ...que tiene la inquietud de... ...de... ...de dar ese siguiente paso... ...eh... ...normalmente... ...es el perfil con lo que... ...eh... ...viene un... ...un... ...una persona... ...o... ...una alumna que hace en la TEC... ...pero también tenemos... ...cursos más especializados... ...donde... ...a lo mejor ya tiene una licenciatura... ...una maestría... ...entonces... ...es bien variante... ...y... ...sobre todo es un gran reto... ...para nuestros instructores... ...poder balancear... ...un grupo... ...donde se puede encontrar... ...al momento de... ...de... ...de realizar la capacitación... ...a lo mejor una persona que... ...únicamente tiene secundaria... ...pero a lo mejor también va a haber... ...se ha encontrado una persona... ...que ya tiene una maestría... ...o un doctorado... ...entonces... ...es uno de los retos... ...enormes... ...que tenemos aquí en el centro... ...para que... ...eh... ...nuestros instructores puedan... ...atender... ...ese tipo de... ...de situaciones... ...sí... ...y pues... ...como comentaba usted... ...verdad... ...en estas capacitaciones... ...que son... ...este... ...muy prácticas... ...y pues... ...muchos jóvenes que... ...que... ...profesionistas... ...que salen de... ...de las carreras... ...no tienen... ...o sea... ...carecen de estas prácticas... ...pues este es el... ...este tipo de cursos... ...es ideal... ...no... ...para que ellos puedan... ...desarrollar esas habilidades... ...es correcto... ...de hecho... ...ahorita vamos a... ...a poder también... ...demostrarles... ...puedan poder observar... ...el tipo... ...parte... ...el tipo de equipamiento... ...que... ...que tenemos... ...que es totalmente industrial... ...eso quiere decir que... ...pues se van a llevar realmente... ...esa experiencia... ...no... ...esa habilidad... ...de manipular las... ...las máquinas... ...los... ...los equipos... ...y son los mismos equipos... ...que se van a encontrar... ...cuando... ...los contrata una empresa... ...o cuando... ...les pidan que... ...interfieran para realizar... ...algún... ...mantenimiento... ...o a lo mejor... ...alguna... ...mejora... ...en las áreas de... ...de trabajo... ...bueno... ...si gusta continuar con la presentación... ...ya estamos aquí en el radio... ...ese buen tratito... ...ok... ...muy bien... ...otra de las ventajas competitivas... ...es a... ...la participación de las empresas... ...en la selección y diseño... ...de los... ...de los programas de... ...de entrenamiento... ...como les comentaba... ...hace rato... ...o les comentábamos... ...pues... ...realmente se hace un traje a la... ...a la medida... ...no... ...la... ...la industria... ...la empresa... ...también... ...colabora o participa... ...para diseñar los planes de capacitación... ...e indicarnos realmente... ...qué es lo que... ...lo que... ...lo que requieren... ...flexibilidad... ...y equipo... ...industrial... ...pues parte también de lo que... ...veníamos platicando... ...nos podemos adaptar fácilmente... ...a horarios... ...fechas de... ...de inicio... ...tenemos equipo industrial... ...de hecho nos adaptamos hasta la... ...de tal forma que... ...movemos... ...o trasladamos nuestros equipos... ...de aquí de nuestros talleres... ...a las empresas... ...para poder realizar los... ...los entrenamientos... ...entonces... ...no necesariamente... ...eh... ...la empresa debe de estar... ...totalmente equipada... ...para poder... ...realizar una capacitación... ...por partes en Altec... ...en sus instalaciones... ...sino que nosotros también tenemos esa... ...esa posibilidad... ...otro de los... ...de las ventajas competitivas... ...pues es que somos agentes... ...capacitador de la Secretaría de Trabajo... ...y Previsión Social... ...lo cual nos permite también... ...otorgar una... ...una constancia de habilidad... ...es lo que es la de C3... ...lógicamente... ...perveamente solicitada... ...no porque es todo... ...es todo un protocolo... ...y deben de estar nuestros... ...instructores dados de alta... ...para poderlo... ...poderlo proveer... ...otro punto importante... ...nuestros instructores... ...son altamente calificados... ...actualmente... ...tenemos más de 50... ...instructores... ...en nuestra plantilla... ...docente... ...y muchos de ellos... ...con capacitaciones... ...y certificaciones... ...no únicamente aquí en México... ...sino en Estados Unidos... ...Canadá... ...Holanda... ...Japón... ...entonces... ...son personas... ...con mucha experiencia... ...en la industria... ...altamente... ...calificados... ...y no... ...no únicamente en el área técnica... ...sino también en el área... ...didáctica o pedagógica... ...por último... ...tenemos un modelo... ...educativo... ...que es 80% práctico... ...y un 20%... ...teórico... ...que esto viene todavía... ...viene a sustentarnos... ...lo que... ...comentamos hace... ...un momento... ...esto ayuda mucho... ...para que... ...los alumnos... ...se lleven la experiencia... ...de... ...no únicamente a lo mejor... ...de aprenderse... ...de memoria... ...la parte teórica... ...o de entender la parte... ...o la teoría... ...sino que hayan... ...utilizado sus manos... ...eh... ...y hayan interactuado... ...con los equipos... ...y con la maquinaria... ...para que... ...por realmente... ...se lleven esa... ...esa experiencia... ...y la puedan aplicar... ...en sus centros de trabajo... ...bueno... ...y... ...nosotros... ...a través de... ...de una encuesta... ...que... ...que se... ...que se programa... ...año con año... ...eh... ...nos hemos dado cuenta... ...que todos los egresados... ...y egresadas... ...eh... ...al... ...al... ...agresar... ...a... ...valga la redundancia... ...a... ...de nuestros centros de capacitación... ...eh... ...tienen una mejora... ...en su ingreso... ...eh... ...esto de 70% de los encuestados... ...de esas personas que ingresaron... ...eh... ...tienen un 33.3% de aumento... ...en su percepción salarial... ...este 33% pues... ...es algo significativo... ...porque varía... ...eh... ...de un momento a otro... ...en el que inicia la capacitación... ...y termina su sueldo... ...en su sueldo lo ven reflejado... ...eh... ...pues esto... ...este ingreso promedio... ...eh... ...es una gran ventaja... ...para los... ...para todas aquellas personas... ...que deciden tomar una capacitación... ...es en el TEC. Esta parte es bien importante... ...para nosotros... ...y... ...y nos... ...indica de qué manera... ...estamos cumpliendo nuestros objetivos... ...y si estamos poniendo en práctica... ...nuestro ADN... ...ya que... ...el objetivo... ...para Senaltec... ...no... ...no es únicamente la capacitación... ...y... ...y el perfil de egreso... ...de... ...de nuestros alumnos... ...sino que se puedan incorporar... ...realmente a lo que estudiaron... ...y que... ...y que encuentren esas oportunidades... ...no... ...que al final de cuentas... ...pues ese es el... ...yo creo que también el objetivo... ...principal de las personas... ...venía a capacitarse... ...para aprender... ...ponerlo en práctica... ...y que se vea reflejado... ...en el bolsillo... ...entonces este tipo de encuestas... ...encuentras nos da... ...bastante satisfacción... ...porque... ...nos podemos dar... ...cuenta que... ...pues realmente... ...se está... ...se le está cambiando... ...la vida a las personas... ...no... ...en el sentido de que... ...al tener un mejor ingreso... ...pueden llevar... ...un mejor sustento a sus... ...a sus familias... ...no... ...y de... ...una u otra manera... ...también impacta la economía del... ...del Estado... ...bueno... ...aquí ahora les mostramos parte... ...de nuestra oferta... ...educativa... ...tenemos un sinfín de... ...de entrenamientos... ...o... 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 ...de... ...cursos... ...por ejemplo... ...en el área de metodología... ...dimensional... ...entrenamientos o cursos de... ...en CMM... ...que es la máquina de medición... ...coordenadas... ...metodología dimensional... ...lectura de planos... ...en soldadura... ...tenemos diferentes tipos de examen... ...para... ...certificar a los... ...a los alumnos... ...manejamos cursos de soldadura láser... ...soldadura... ...en microalambre... ...en tubsteno... ...en el electrorevestido... ...en el área de... ...de plásticos... ...manejos y cuidado de los... ...del... ...del molde... ...mantenimiento de moldes... ...procesos de... ...de moldeo por restricción... ...y... ...procesos de moldeo por inyección de plástico... ...dibujo industrial... ...lo que es AutoCAD... ...CAMBOR... ...SOLIDBOR... ...NX... ...y también incluimos... ...certificaciones... ...somos un centro... ...certificadores... ...basado al system... ...esto quiere decir que... ...nosotros... ...tenemos la... ...habilidad... ...o la posibilidad de certificar... ...a nuestros... ...alumnos... ...en diferentes... ...especialidades... ...el software de SolidWork... ...maquinado convencional... ...o máquinas y herramienta... ...tenemos lo que son... ...no únicamente el maquinado convencional... ...sino también el maquinado... ...CNC... ...que... ...pues incluye... ...torno... ...fresa... ...rectificado... ...taladrado... ...entre... ...entre otros... ...equipos... ...en el área de mecatrónica... ...tenemos... ...especialidades también de electromecánica... ...de hidráulica... ...neumática... ...PLC... ...en varios niveles... ...refrigeración... ...entre otros... ...y... ...pues a mí también me gusta aquí destacar... ...hay... ...hay cursos muy importantes... ...para... ...para nosotros... ...que se han trabajado... ...en conjunto con la industria... ...para desarrollar los... ...los planes de capacitación... ...y... ...sí les... ...puedo... ...comentar... ...que lo que es moldeo de plástico... ...maquinado convencional... ...y... ...maquinado... ...CNC... ...por último... ...electromecánica... ...son de los cursos más demandados... ...aquí en el... ...en el centro... ...son de los cursos que cuando... ...lanzamos la convocatoria... ...el mismo día... ...normalmente se... ...se llena... ...también... ...también hay que tomar en cuenta que... ...pues nuestros... ...nuestros grupos son muy reducidos... ...tratamos de que... ...no sean muchos alumnos... ...para garantizar realmente... ...la transmisión del... ...del conocimiento... ...y que realmente las personas tengan la oportunidad de utilizar... ...las herramientas... ...las máquinas... ...los equipos... ...y que no se... ...realicen a lo mejor... ...prácticas en conjunto... ...que aunque manejamos el 80% de práctica... ...pues es importante que... ...cada... ...alumno tenga su propio equipo... ...para realizar las... ...las prácticas... ...ingeniero... ...ahora con este tiempo de... ...de la pandemia... ...no han suspendido... ...actividades... ...sí... ...desafortunadamente... ...cuando inició la... ...la pandemia... ...pues tuvimos que... ...estar trabajando únicamente... ...en la modalidad en... ...en línea... ...entonces... ...en su momento... ...pusimos en stand-by... ...detuvimos todos nuestros entrenamientos... ...sí... ...y lanzamos únicamente... ...oferta educativa... ...en línea... ...cambió mucho la dinámica... ...porque pues... ...la mayoría de nuestros cursos... ...son muy de... ...de práctica... ...de utilizar la... ...no únicamente la... ...la mente... ...sino también las... ...las manos... ...entonces... ...sí nos vimos un poco limitados... ...pero aún así... ...pues... ...seguimos... ...impartiendo... ...y ofreciendo cursos en... ...en línea... ...para atender también a... ...a ese nicho de... ...de mercado... ...actualmente... ...estamos trabajando... ...con todos los grupos... ...que se quedaron rezagados... ...al momento que cerramos... ...la pandemia... ...nás para que se den una idea... ...en ese... ...en ese tiempo... ...teníamos más de 100 grupos activos... ...manejamos entre... ...1000... ...1200 alumnos... ...mensualmente... ...el último año... ...cerramos con 14 mil... ...alumnos... ...capacitados... ...aquí nada más en... ...en Juárez... ...entonces... ...ahorita lo que estamos haciendo... ...ya retomamos todos los cursos... ...o la mayoría de los cursos... ...en... ...que se quedaron... ...pausados... ...y a partir del próximo mes... ...ya van a... ...van a incorporarse... ...en base a la... ...a la nueva oferta educativa... ...que vamos a... ...que estamos a punto de lanzar... ...para que se integren nuevos... ...nuevos grupos... ...pero para nosotros... ...era bien importante... ...no dejar... ...olvidados... ...o no dejar... ...eh... ...eh... ...pausados los grupos... ...eh... ...que estamos atendiendo en este momento... ...tenemos un compromiso... ...para... ...para... ...que todos esos alumnos... ...pues... ...realmente cumplan su objetivo... ...¿no? ...que estén... ...terminar su entrenamiento... ...y que reciban... ...eh... ...su... ...su constancia... ...bueno... ...parte de Senante... ...vamos a un corte... ...y regresamos en un par de minutos... ...regresamos... ...no se vaya... ...continúe en Radio Mexicana 1300 AM... ...con... ...Solo Negocios Radio... ...correo electrónico... ...correo... ...arroba... ...solonegocios.mx... ...página de internet... ...triple W punto... ...solonegocios punto... ...mx... ...facebook... ...triple W punto... ...facebook punto com... ...diagonal... ...solonegocios... ...mx... ...twitter... ...arroba... ...solonegocios... ...son las cuatro... ...con cuarenta y cuatro minutos... ...en Radio Mexicana... ...nuestras noticias... ...generamos la opinión ciudadana... ...es... ...triple W... ...a la ciudadana... ...en la ciudadana... ...con... ...de nokia... ...de noticieros... ...para mí lo importante... ...es mantener a la comunidad... ...bien informada... ...pero también ser un vínculo... ...entre sociedad y gobierno... ...para la resolución... ...de los problemas... ...que nos aquejan a diario... ...en una ciudad tan compleja... ...como la nuestra... ...la radio es... ...y seguirá siendo... ...el mejor medio para comunicar... ...gracias por permitirnos... ...entrar a sus hogares... ...negocios y automóviles... ...y mantener la sintonía... ...transite por el mundo... información sin la necesidad de tener la vista fija, porque lo que usted escucha en estos momentos aún es noticia. Más tarde será parte de la historia. Escúchame de lunes a viernes de seis a diez de la mañana y de una a dos de la tarde a través de Radio Mexicana. Nuestras noticias. Mil trescientos AM. La radio hablada. Número uno en la frontera. Que las actividades diarias no te absorban. Toma un momento y conecta tu vida. La información de los expertos y la charla amena están aquí en Conecta tu Vida. De lunes a viernes a las diez de la mañana a través de Radio Mexicana mil trescientos AM NN Nuestras Noticias. ¡Sigueli! Los sectores sociales, los temas de interés general y las notas que circulan en la red forman parte de Del Dicho al Hecho. El único espacio que retrata en palabras, la vida pública. Alonso Rojas, el Malilla, te espera de lunes a viernes a las seis de la tarde a través de Radio Mexicana mil trescientos AM y en transmisión simultánea por Facebook. Radio Mexicana, nuestras noticias, mil trescientos AM. Que su voz se escuche a través de Radio Mexicana, NN Nuestras Noticias. Comuníquese al seis trece y once trece. Continuamos en Solo Negocios Radio. Ya regresamos aquí al aire con nuestros amigos de Radio Mexicana, nuestras noticias, entonces, si me gusta continuar con la presentación. Muy bien. Ok, pues tenemos muchos casos de éxito dentro de Senaltec, pero uno de los de los que queremos mostrarles es el que se tuvo con una alianza entre la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte y Senaltec y pues proveer capacitación para más de cuatro mil jóvenes que se vieron beneficiados a través de estos programas. Ya son dieciocho generaciones atendidas y estos programas se basaban en especialidades de electromecánica, maquina o convencional, asistente administrativo, moldeo de plásticos, calidad y sistemas fotovoltaicos. La Fundación Comunitaria se encarga de reclutar a esos participantes y en conjunto con Senaltec les provee la capacitación y ellos se encargan de moldearlos, luego los envían a la capacitación y finalmente los ponen en horas prácticas para que ellos salgan ya a la vida laboral. Pero es un caso de éxito muy sonado y que aún se sigue llevando a cabo. Estamos trabajando con con la generación ya 21 y muy felices, muy contentos porque podemos proveer esa satisfacción a muchísimos jóvenes. Sí, la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte es un gran aliado de Senaltec. Yo creo que compartimos la misma visión, sobre todo por este programa, ya que busca a jóvenes de entre 16 y 29 años que no estudien y trabajen y que quieran capacitarse, que quieran integrarse a algún tipo de entrenamiento, no únicamente aquí en Senaltec, hay otras opciones, pero lo interesante es de que les cambia la vida a los jóvenes, no únicamente en el área técnica, sino también hay un apoyo en habilidades blandas, no tiene ningún costo las 400 horas de capacitación para ninguno de los integrantes de los entrenamientos y todavía sumado la misma fundación les consigue dónde colocarse para trabajar en el área que ellos se están especializando. Entonces, pues nosotros muy satisfechos de este trabajo en equipo con la fundación, de colaborar con ellos, porque día a día vemos el efecto positivo que se tiene en la vida de cada uno de los alumnos y de los egresados. Gracias, doctor, de irme un poquito más rápido, veo que el tiempo ya lo tenemos limitado. Otro caso de éxito es con la empresa BRP, donde en su momento tuvimos un acercamiento para capacitar a las personas de la empresa en el área de soldadura, que requieren incorporarse en los procesos que tienen. De igual forma, nuestros instructores fueron a conocer el proceso y a certificarse a Canadá y a Estados Unidos y hasta el momento, pues ya hemos atendido a más de 615 personas. Las capacitaciones son en empresa BRP. Equipamiento, me voy a ir, voy a tratar de ir algo, algo, algo rápido también, para darles un pincelazo del tipo de equipo que, que, que tenemos. Podemos ver aquí en la primera parte, el equipo de maquinado convencional, tornos, cesadoras, maquinado CNC, laboratorio de metrología con una máquina CMM, el laboratorio de impresión 3D con máquinas impresoras de filamento en 3D, talleres de hidráulica, neumática, electroneumática, talleres de manufactura y de programación en PLC. Aquí podemos observar ahora el área de moldeo por inyección de plástico y extrusión, contamos con más de 7 máquinas nada más aquí en, 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 en Senante Juárez, más otras máquinas que tenemos en otras instituciones educativas. Taller de soldadura, contamos con más de 40 equipos de máquinas de soldar en substeno, microalambre, electrorevestido, una máquina de láser y corte con oxiacetileno. Talleres y laboratorios en el área de electricidad básica, industrial, control, control eléctrico, arduino. Tenemos 6 laboratorios de cómputo totalmente equipados, todos con 16 máquinas para, sobre todo para el área de diseño, todos los laboratorios con refrigeración, con pizarrones inteligentes, con proyectores. Ahora sí que todo lo necesario para que tanto el docente, el instructor y los alumnos, pues, reciban y puedan otorgar una capacitación de calidad. ¿Cómo ocupar los servicios de Senaltec? Pues aquí hay, hay un mundo de, de posibilidades. Ahora sí que dependiendo de lo que necesite cada empresa, cada, cada persona, nosotros nos vamos a adaptando para, no únicamente para capacitar al, al personal, sino también para provocar la solución de problemas de internos de las empresas en sus áreas de, de producción y sobre todo para convertirlas en empresas más, más eficientes y es lo que comentamos también, pues, generar oportunidades para las personas. Pues tenemos clientes satisfechos a lo largo de estos 20 años, hemos tenido bastantes capacitaciones a empresas de la ciudad y del estado y estos son algunos de nuestros clientes, como pueden ver, Cummins, Techmark, Cardinal Health, Johnson Controls, Lexpeed, Flex, Lexmark, Cordis, entre otros, eh, clientes satisfechos y que hasta la fecha seguimos atendiendo. Sí, esto es solo una parte de, de todas las empresas que hemos atendido en estos últimos 20, 20 años. Tenemos acuerdos educativos, trabajamos con la mayoría, si no es con todas las instituciones educativas de aquí de, 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 de la localidad, por, eh, por poner un ejemplo, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez con el tecnológico, eh, de Juárez con la UACJ, eh, hemos colaborado en varias, en varias ocasiones. También manejamos acuerdos con asociaciones civiles y organismos, así como, eh, comentamos ahorita la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte, eh, tenemos ese acuerdo con el que, con el que ya habíamos mencionado y habíamos dado el caso de éxito. De igual manera, National Geographic, eh, a través del curso de inglés, eh, lo manejamos a través de National Geographic, eh, tenemos acuerdos con la International Job Foundation, y, eh, Partners of the Americas, FECHAC, y el Instituto Chihuahuense de la Juventud, que estamos, eh, eh, trabajando, eh, en conjunto con ellos y aportando, eh, lo que ellos solicitan también con, con, con sus cursos, eh, enfocados en los jóvenes. Eh, les comento, eh, contamos también con bolsa de trabajo, yo creo que esto es bien importante para las, para las empresas, eh, y todo con el objetivo de que nuestros egresados, pues, realmente se puedan colocar, ¿no?, en el área donde se están capacitando. Esos comentarios. Así es, y nos está escuchando por ahí alguna, alguna empresa, incluso, eh, eh, gente que haya trabajado con nosotros, manejamos esta bolsa de trabajo, eh, para beneficio de la empresa y del egresado, eh, vinculando a la de las empresas con los alumnos egresados de la institución, eh, en la institución, perdón, eh, entre muchos de los beneficios, eh, mayor oportunidad de empleo y establecer un vínculo con las empresas sería lo importante. Eh, quiero mencionar que manejamos una base de datos, por si gustan tomar, eh, nota en este proceso, se, nos contactan directamente, ya sea, eh, vía telefónica o a través de nuestro correo electrónico, eh, ahí nos solicitan el, el apoyo para bolsa de trabajo. Nosotros, eh, les proporcionamos una liga de las bases de datos que tenemos de aquellos egresados, eh, que están interesados en, en, en colocarse en alguna empresa, y así pueden visualizar los currículums de estos egresados, de tal manera que las empresas pueden seleccionar directamente, eh, de esa base de datos, eh, gente para cubrir sus vacantes. También, eh, publicamos, eh, damos el servicio de publicación de vacantes de las empresas y constantemente nos están llegando, eh, diariamente nos están llegando esas vacantes y las publicamos en nuestras redes sociales, básicamente Facebook, que es donde, eh, a diario publicamos de dos a tres vacantes por aquellas personas que nos estén escuchando y que estén interesadas, eh, en, en, en algún, en algún empleo, eh, que no tengan ahorita empleo, quieran mejorar, eh, en la página de Facebook publicamos vacantes diariamente. Ok, estamos por, ya por terminar, si nos pueden compartir su teléfono, página, para que los chicos, eh, que estén interesados, pues, los contacten. Claro que sí, eh, estamos ubicados en Barranco Azul, cincuenta y nueve sesenta y uno, Parque Industrial, eh, Colonia Parque Industrial Aeropuerto, nuestros teléfonos son seis cincuenta y seis, seis treinta y tres, veintiuno, sesenta y cinco, sesenta y seis, y sesenta y siete, repito, seis cincuenta y seis, seis treinta y tres, veintiuno, seis treinta y tres, veintiuno, sesenta y cinco, sesenta y seis, y sesenta y siete. Y de igual forma, nos pueden encontrar prácticamente en todas las redes sociales más utilizadas, Facebook, Instagram, YouTube, eh, para Facebook sería Senaltep, Juárez, que es realmente la que más utilizamos y donde eh publicamos toda nuestra oferta educativa, así como los eventos importantes con las que estamos trabajando, o proyectos importantes con los que trabajamos. Ok, bueno, pues para todos los radioescuchas, ya saben, donde pueden localizar esta información que nos proporcionan el ingeniero Raúl Varela y Liliana Pérez, busquen en el Facebook como Senaltek. Sí, ingeniero. Es correcto, Senaltek, Juárez, en Facebook. Senaltek, Juárez, en Facebook. Juárez, sin espacio. Correcto. Muy bien. Pues les agradezco a los dos por este tiempo que me proporcionaron su tiempo en 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 participar con nosotros en esta entrevista. Qué bueno que pues que tenemos este tipo de centros, verdad, para que las las personas que están laborando y que pueden aspirar a un puesto mejor, pues se capaciten o los mismas las mismas empresas, los mismos directivos de recursos humanos, verdad, que puedan formar grupos ahí dentro de su misma empresa acercándose con ustedes para poder este brindar esta esta mejora, ¿no? Tanto en 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 sus empleados como en los procesos y pues la producción. Así es que pues nos alegramos mucho que ya Senaltek tenga esos 22 años y que siga trabajando adelante y pues les agradezco por participar con nosotros aquí en este espacio de Utec Border Flex en solo negocios radio y agradezco al licenciado Alejandro Sandoval, pues por este espacio que nos brinda, verdad, para ya hacer llegar a todos ustedes esta información. No, al contrario, gracias a ustedes Alejandro, Adriana, un placer y pues muy contento, ¿no? Que nos hayan dado la oportunidad de platicarles un poquito de lo que es Senaltek. Gracias Adriana. Gracias Liliana. Y pues, sí, pues igualmente y aquí nos estaremos viendo, ¿verdad? Les estaré pidiendo luego el calendario de cursos. Nos interesa, ¿verdad? Aquí, pues, saber, ¿verdad? Y poder enviarles algunas personas que están interesadas. Claro, a la orden. Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias, un saludo a todos. Pasa una buena tarde. Gracias, hasta luego. Salud. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx. Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son... ... ... ...